Intermedios presenta Telemaco De Marco Antonio de la Parra Dirigido por Julio Perza Telemaco Viernes y sábados, 22.30 horas Ex local del BPS Colón, entre Beboa y Sorriso Telemaco De Marco Antonio de la Parra Telemaco Patrocinado por la Embajada de Chile en Uruguay Entradas anticipadas en Cambio San José O en boleterías del ex BPS Los días de función